Para nuestros que estén en el cielo, santificados, sea tu nombre, ven con nosotros tu reino, haga la voluntad como en la tierra, como en el cielo, déjame ser nuestro padre cada día, bendame a nosotros en el cielo, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena él de gracia, Señor estás contigo, bendita sea el voto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, orada por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de tu muerte, amén. Que se reciba su oración, Pamela. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Hola, está orando, está orando, está orando. Hola, está orando. Hola, está orando, está orando, está orando, está orando. Hola, está orando, está orando, está orando. Hola, está orando, está orando.